La historia de Chibolo 40 días 40 días 40 días De largo De largo 5 meses O sea, lo que llamaban parrandas Con una parranda Era gente así oyéndome tocar y viéndome cantar Entonces no me daba sueño Porque si es sueño Porque cuando vine acá a la tierra mía al edificio se vieron a buscar un médico como que me hubiera vencido Adentro, ¿usted recuerda algo sobre las colitas? Las colitas ¿Usted no se acuerda de eso o no? Las colitas ¿Qué hacían? Las colitas rayadas Las colitas que hacían por allá la música de parranda No se acuerda de eso No 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 ¡Gracias! 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 Maestro, ¿por qué no nos explica un momentico cómo hizo usted el son? O sea, ¿el son en qué se diferencia del paseo? Yo caso un paseo, Pacho, y un son ¿Para ver la diferencia entre el paseo y el son? El paseo, pues... el son es... el que es diferente es el merengue Pero en el acordeón no hay diferencia de la montaña de los bajos por eso No te canses No te canses No te canses El son, porque él tiene la montaña, que es un son La despedida, papá que es un son o el candado también es un son ¡Gracias! 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 un tigre con eso ¡Gracias! 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 ¡Dando un pedacito de eso! ¡Fíjate que eso te lo grabaron! ¡Ni sepan que es tuyo! ¡Gracias! ¡Me quedo un minutico aquí! ¡Me lo puedo entender! Maestro, ¿qué mensaje le deja a usted a la nueva generación? ¿Ah? ¿Usted qué mensaje le deja a la nueva generación? ¿A esta gente? ¡Niguno! ¿A los nuevos intérpretes qué mensaje les deja? ¿Qué mensaje? Un mensaje de que sigan adelante Un consejo que les deja a usted como decía Ender que está bien a salir No, 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 no No había hecho nada Ha quedado un minutico aquí, maestro ¡Mándele un saludo a Colombia, maestro! Mándele un saludo a Colombia que lo están viendo O sea, que los músicos de hoy en día no hagan tanto tropeo ¡Eso! Que toquen la música Díganlo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!